Grupo Nájera presenta Enfoque Informativo En estos momentos iniciamos Enfoque Informativo Un noticiero comprometido solo con usted Con el conductor que si dice la verdad Héctor Nájera Confirma el fiscal de Guerrero Miguel Ángel Godínez Que si son los cadáveres de los médicos y el abogado El gobernador del estado ordena repetir las pruebas genéticas Trabajadores del Cerezo de las Cruces Protestaron hoy para exigir el pago de bonos y la entrega de plazas Le tendremos toda la información Rogelio Ortega es gobernador de todos No solo de la comunidad lésbico gay Afirma hoy el arzobispo Carlos Garfias Justicia es lo que exigen familiares y compañeros de los 17 campesinos Acribillados en aguas blancas a 20 años de lo sucedido A partir del primero de julio Se inician ya los trabajos de preparación para la entrega-recepción Anunció el presidente electo de Acapulco, Epodio Velázquez Sería un honor para mí ser presidente de mi partido el PRI Afirma Mario Moreno, presidente municipal de Chilpancingo Todo esto y más en Enfoque Informativo Enfoque Informativo Hola, ¿qué tal? ¡Qué gusto! ¡Qué placer! ¡Qué privilegio! De verdad, ¡qué privilegio! Gracias a Dios El tener oportunidad de abrir micrófonos al inicio de una semana Un día más Hoy es lunes Lunes 29 de junio de 2015 Bueno, pues este mes casi casi se está acabando Y bueno, desde luego que como siempre al inicio de una semana Aprovecho para desearles a todos y cada uno de ustedes amigos Que nos acompañan en el 89.7 FM A ustedes que nos acompañan en el 1400 de AM A usted que nos ve y nos sigue vía televisión online En Enfoque Informativo.mx Pues simple y sencillamente desearles lo mejor de lo mejor Ojalá esta semana sea totalmente positiva en todo lo que ustedes deseen Y bueno, pues como siempre, señoras y señores Vamos a trabajar con muchísimo gusto Invitándolo a que se quede de aquí a las 3 de la tarde Y vámonos directitos a la información local Bueno, a pesar de las manifestaciones que ha habido Sobre todo aquí en Acapulco En la exigencia de que se encuentre el paradero De estos 3 médicos y un abogado Que fueron levantados literalmente Y que por lo menos para sus familias Para sus familias No están de acuerdo O no han estado de acuerdo En lo que se ha dicho en la fiscalía De que estos cuerpos encontrados hace poco Pues sí fueron positivos Según la genética que se dio en la investigación Vamos con todo este tema En la línea Víctor Hugo Robles, mi compañero Víctor Hugo, qué gusto saludarte ¿Qué tal Héctor? Muy buenas tardes a la auditoria de Enfoque Informativo Como bien lo señalas Una gran polémica se ha generado En torno a este secuestro de 4 personas 2 médicos, un profesionista médico Y otro contador Según lo que señalan los propios familiares Y esta declaración que hace el propio fiscal general del estado Miguel Ángel Godínez Muñoz El pasado fin de semana Donde confirma a través de un comunicado de prensa Que los 4 cuerpos encontrados cerca del poblado de Santa Bárbara Municipio de Chilpancingo Corresponden a 3 médicos Había un licenciado Así como un contador desaparecido Desde el pasado 19 de junio Dice el fiscal Que lo anterior se indicó Luego de que se hicieron las pruebas de genética forense Realizadas por la propia dirección de servicios policiales De la Fiscalía General Donde se detecta que estos 4 cuerpos Corresponden precisamente a los familiares De quienes han realizado procesas, marchas y mítines Sin embargo en respuesta a ello La inconformidad de los familiares Es de que no están de acuerdo con este resultado Por lo que pidieron la intervención Tanto del gobernador Rogelio Ortega Martínez Como de la propia Procuraduría General de la República Para que se analice a conciencia Cada uno de los cuerpos Y se pueda dar con certeza Esta certificación Por su parte El gobernador Rogelio Ortega Martínez Dijo que se tienen que hacer Las pruebas de ADN necesarias Para que los familiares Pues tengan la certeza Que efectivamente Se trata de sus familiares Y no se vayan con la duda Porque dice Tiene que haber certeza En estas investigaciones Por lo tanto exhortó Al propio fiscal general Del estado de Guerrero Para que se confirme De manera veraz Oportuna Y también de manera profesional La identificación De estos cadáveres Eso es lo que señala El gobernador Rogelio Ortega Martínez Lo recibí hace dos días En la oficina Para expresarles Mi solidaridad Mi solidaridad Mi acompañamiento Mi patribuancia Para que se hiciera Una intensa búsqueda De los familiares Desplegamos 170 elementos De la fiscalía Y de la policía estatal Hemos estado Muy pendientes Con el fiscal Para que desarrolle La investigación Con base al debido proceso Anoche me reuní También con el representante De los familiares El licenciado Omar Hernández Y pues es muy delicado Lo que está sucediendo Yo estoy del lado De los familiares Ese es mi deber Lo cual permite Que le solicitemos A la fiscalía El mayor rigor La mayor pulcritud En estos casos Que son muy sensibles Para toda la sociedad Pero especialmente Para las familias Ayer por la tarde Los familiares De los médicos Y demás profesionistas Se reunieron Con el gobernador Rogelio Ortega Martínez Donde hablaron Precisamente De estos resultados Y les respondió Hasta determinar De manera Pues tenaz De que corresponden Pues a la identificación De estos cuerpos Precisamente A quienes lo reclaman Este mediodía Los familiares De las víctimas Secuestradas Realizaron una misa En la catedral De este puerto Para pues orar Precisamente Por sus familiares Y que pues La exigencia De ellos Es de que Los regresen Con vida Inclusive Piden Se instalen En unas mesas De negociaciones Con los delincuentes Para que los liberen Sanos y salvos Precisamente Inclusive Los propios Familiares Dice que se apuntan Para participar En esa mesa De negociaciones Héctor Ese es el reporte Que tenemos Pues si Complicado Complicado Este tema Desde un principio Cuando se aparecieron Estos cuerpos Víctor Yo recuerdo Que pues El fiscal Dijo Que había probabilidad De que fueran Pues los cuerpos De estos jóvenes Médicos Y de un abogado Después Obviamente Se les va A las Pues resultados Que sea La genética Que pues obviamente Supongo yo La fiscalía Profesionalmente Tendría que hacer Y bueno Pues ya lo acepta De manera frontal Donde dice Que si son Pero los familiares No están de acuerdo No quieren Como tú bien dices Han pedido No solamente Pues que atraiga El caso La PGR Sino también Como que confían Más en lo que La propia PGR Obviamente En las Pues pruebas De genética Que se hagan A estos cuerpos Para estar seguros De que sean O no sean Ahora En el tema Del gobernador Algo declaró Este fin de semana El arzobispo De Acapulco Carlos Garfias Y que fue Sobre Precisamente Tengo entendido Pues el apoyo Que ha brindado El gobierno Del estado A la boda Masiva Esta gay Que se está Preparando Aquí en Acapulco ¿No Víctor Hugo? Así es Héctor Y bueno Ayer en la conferencia Dominical Del arzobispo Carlos Garfias Merlos Hizo pues Un llamado Precisamente Para que El propio Gobernador Rogelio Ortega Martínez Atienda Los problemas Que se tienen En la entidad Y dice Rogelio Ortega Martínez Es gobernador De Guerrero No de la comunidad Gay Tiene que gobernar Para todos No solamente Para la comunidad Gay Dice No se puede favorecer Un grupo reducido De personas Cuando se está afectando A toda la comunidad Y eso fue Fue lo que respondió Ayer en torno A estas bodas Masivas Que se están Programando Para Guerrero Y también Y también La participación De Rogelio Ortega Martínez En torno A esta marcha Gay Sobre la costera Miguel Alemán E hizo La bandera Pues De muchos colores Ahí en la condesa Está causando Crítica Precisamente Por La ley Católica Quiero Quiero Tiene su derecho Puede apoyar A quien sea Pero que Gobierne Para Guerrero Asimismo El arzobispo Carlos García Asmerlo Señaló Que es impropio Que por beneficiar A un grupo Se atente En contra De la familia Y dice Yo creo que Si hay que apoyar A los homosexuales Pues que se les apoye Pero se tiene que apoyar A todos los guerrerenses Y precisamente Hace esta crítica Dice Yo creo que Se hace Es muy doloroso Que se defienda El derecho De unos cuantos Y se acabe Con el derecho De la sociedad Eso creo que Pues en todas las situaciones Es grave Y gravísimo En el estado De Guerrero Es el reporte Que tenemos Héctor Gracias Víctor Hugo En esta primera entrega De momento Regresamos más adelante Contigo Víctor Hugo Robles Mi compañero Bueno pues me parece Que allí En ese punto En ese punto Con tanta situación Difícil que se vive En Guerrero Y sobre todo De carencias En todos los sentidos Pues obviamente Me parece Que en eso Si tiene razón El arzobispo De Acapulco Carlos García No No únicamente Dedicarse A apoyar A esta comunidad Que tiene Todos mis respetos Eso se lo puedo garantizar Todos mis respetos Pero me parece Que si El gobernador Como gobernador Debería de enfocarse No únicamente A un grupo Sino realmente A pues dar la cara Por todos los guerrero Por todos Por todos Por todos Por todos Porque si nos vamos Por sectores Bueno pues hay Pescadores Que están en contra Hay todavía Pues situaciones De las familias De los desaparecidos De Ayotzinapa Que también están en contra Hay maestros De la CETEG en contra Y ya ni les sigo Porque realmente Hay mucha sociedad En contra Entonces creo que aquí Lo más importante Por parte de Rogelio Ortega Es demostrar En todos los sentidos Que gobierna Para todos Pero de verdad De verdad De verdad Vamos a un corte Regresamos con más Estás escuchando A Héctor Nájera Enfoque informativo Es el único Noticiero independiente Y líder vanguardista En tecnología audiovisual Ahora consolidándose También con Enfoque informativo Guerrero Diario Grupo Nájera Multimedios Cumpliéndole a usted 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 Y también a usted Enfoque informativo Infórmate minuto a minuto En triple W Enfoque informativo Punto MX Cuanto le agradezco Y valoro El que usted Continúe con nosotros Aquí en Enfoque informativo Bueno Le adelanto Hoy ha habido Protestas En los reclusorios Más importantes De Guerrero El caso de Acapulco Y el caso de Chilpancingo Y bueno Vamos a la capital Del estado Primero con mi compañero Alejandro Ortiz Que nos tiene toda esta información Pero también le adelanto Pues hubo Pues materialmente Un bloqueo Hoy en la autopista Del sol Y bueno Todo esto Nos va a platicar El funcionador No se les ha entregado De hecho ellos Ellos piden el seguro Así como los operadores De que realizan la labor Del ministerio público Que es de tres mil pesos Al mes Sin embargo Pues ellos se aseguran Estar en las condiciones De poder negociar No obstante No se ha dado Ningún tipo De acuerdos Con el estado Vamos a escuchar Si te parece Parte de la Una de las Voceras De este movimiento Aquí en Chilpancingo Y que explica Que la misma protesta Se realiza En Iguala Y Chilapa Escuchemos El motivo de la protesta Es el bono de riesgo Estamos solicitando Desde hace tres meses Hace tres meses Del mes de marzo Se metió el oficio Y hasta ahorita No nos han dado solución Entonces lo que nosotros Pedimos una mesa de diálogo Con el secretario De seguridad pública Y el de finanzas Pero nunca se presentaron Siempre nos mandaron Un representante Y este Pues no se llegó Se llevó el diálogo Acabó el diálogo Pero nunca se llegó A un acuerdo ¿El día de hoy ¿Cuántos trabajadores Paron la labor? Aquí en Chilpancingo Estamos pagando Como ciento setenta Trabajadores Albergue tutelar Dirección general Y Cerezo Chilpancingo A nivel estado Venimos hablando De como de trescientos sesenta Personas Porque es A nivel estado Todos los Cerezos De los más fuertes Chilapa Acapulco Iguala La unidad Bueno Héctor Han amagado Que en caso de que El día de hoy No se les resuelva Este problema Van a continuar En los días próximos Con este mismo Paro de labores Al menos en Chilpancingo Se tratan de ciento setenta Trabajadores Quienes han parado Labores Y pues el día de mañana Podría volver a darse Esta situación Debido a que hasta la fecha No hay un acercamiento Todavía concreto Por parte de las autoridades Si hay visitas De funcionarios De tercer nivel Sin embargo No han todavía Resuelto el problema Que ellos Han demandado En otra información El día de hoy Se da un bloqueo Que demuestra Lo que es Es guerrero en general Por parte de Restadores del servicio Público de recolección De basura privada Y pepenadores De Chilpancingo Quienes bloquearon La carretera federal México-Acapulco libre A la altura De la colonia Zinca Ya casi a la salida De Chilpancingo Ellos están denunciando Irregulabilidades De la policía comunitaria Que opera en petaquillas Y que aseguran Ha hecho detenciones Arbitrarias Hace un par de semanas Dos de los pepenadores Fueron secuestrados Y hasta la fecha No aparecen Un par La semana pasada Un par de camionetas De la policía Comunitaria En el Fusde Llegó hasta el basurero Municipal Y tuvieron De manera irregular Aseguran ellos A cuatro De las personas Que conocen Como compradoras Que compran Tanto aluminio Como pet y vidrio Hasta el momento Supuestamente Se encuentran En la comandancia Detenidas De petaquillas Sin embargo Los policías comunitarios Aseguran que solo Se trata de una persona Que están relacionando Con el crimen Organizado Sin embargo Al lugar del bloqueo Llegaron de manera Violenta Este grupo De policías comunitarios Comenzaron a golpear A los manifestantes Y detuvieron A uno de ellos Que acusan De estar También Inmiscuido Lo más importante Destacar en esto Héctor Fue que esta acción Los policías comunitarios Lo hicieron En presencia De decenas De policías militares Que estaban En ese momento Atorados En el bloqueo Enfrente de autoridades Municipales De autoridades estatales Y de elementos De la policía federal Quienes fueron inoperantes Al ver como Incluso con las armas De fuego De fuego Algunas personas Eran golpeadas Por parte De los policías Comunitarios Que operan En la localidad De Petaquillas Minutos después Hizo presencia El titular De derechos humanos Y en este momento Se desarrolla Una mesa De diálogo El fin El fin Es buscar Que las personas Detenidas Sean liberadas Por parte Del FUSDEG Y de mismo modo La carretera Vuelva a circular Normalmente Ya que Se ha reinstalado Este bloqueo El cual Permanece Por parte De los prestadores De servicio Y prepenadores De Chilpancingo Información Por el momento Hector Regresamos Más adelante A ver si te entendí Muy bien Alejandro En este sentido O sea Este levantón Digamos Lo hacen Algo parecido Como lo que pasó En Chilapa O sea Delante De las Pues en este caso Las policías Así fue Hector En presencia De la policía Militar Que estaba Detenida Debido al bloqueo En presencia De funcionarios Que estaban ahí Porque estaban Exhortando Que se liberara La carretera Sin mayor Con total Impunidad Por los policías Comunitarios Llegaron De forma Violenta A golpes Sacaron A uno De los Que estaban Manifestándose Que aseguran Ellos Pues Al menos Su argumento Es que está Inmiscuido Con el crimen Organizado Y si Así como El caso De Chilapa Se dio hace Unos minutos Aquí en Chilpancingo Aunque la situación Pues comienza A mejorar Todavía continúa Esta tensión Ya que los policías Están a escasos metros Del lugar En donde se mantiene El bloqueo En este momento En la carretera Federal México-Acapulco Muy bien Buenas tardes Alejandro Ortiz Mi compañero Desde la capital Del estado Bueno pues Ahí está Esta situación Que se da Frente a las propias En este caso Los militares O las policías Federales Pues hacen Y luego de repente Niegan que haya Desaparecidos Bueno Vamos a ir Le deseo Le deseo a usted El tema De que también Aquí en Acapulco Pues pararon labores Los señores Del reclusorio De aquí del puerto Vamos con mi compañero O más bien Regresamos Con Víctor Hugo Nos tiene esta información Adelante de nueva cuenta Contigo Víctor Hugo Gracias Héctor Nuevamente Buenas tardes A la Víctor de Enfoque Informativo Trabajadores del Cerezo De las Cruces Protestaron esta mañana En la entrada Principal del reclusorio Para exigir el pago Del bono Así como la entrega De plazas A quienes se han desempeñado Como abogados Trabajadores sociales Y administrativos Que operan En la oficina de gobierno Al interior del penal De las cruces Los manifestantes Se apostaron En la entrada Del Cerezo Sin afectar Las actividades De los juzgados Sin embargo Al interior del reclusorio No se contó Con atención médica Psicología Ni de abogados Por lo que Los inconformes Señalaron que No se retirarían Hasta que les dieran Respuesta A sus inquietudes De Chilpancingo Iguala Y el tutelar Así como los otros 12 centros penitenciarios O del régimen penitenciario Estamos Iniciamos el paro Hoy a partir de las 7 y media 8 de la mañana ¿Esto debido a qué O por qué? Esto es debido A que Hace unos meses Solicitamos Mediante un oficio Hicimos un pliego Petitorio Donde solicitamos Bono de riesgo Bases para los compañeros Que no están Basificados Hasta la fecha Vivienda Y aumento De sueldo ¿Cuántos son Los trabajadores Afectados? Aproximadamente Somos 80 Compañeros Los que estamos En paro A partir de la fecha Con tiempo Indefinido Ya que Hasta que nos resuelva O nos dé Una mesa de diálogo El señor gobernador Los inconformes Pues que Quienes Omitieron sus nombres Para evitar Represales Por parte De las autoridades Explicaron Que son tratados De manera Pues indiferente No tienen garantías Suficientes Y por ello Están exigiendo Que el personal especializado Haga una valoración Sobre sus actividades Dentro del penal Y conforme a ello Se proceda Para darles Pues esta seguridad social Que requieren Soy administrativa Del Cereza Somos Trabajadores sociales Psicólogos Médicos Abogados Toda la plantilla Laboral Que elabora Dentro del penal ¿Qué casos Se ven afectados Con ese paro Y algo que no están Laborando? Se va a ver afectado Todo el trabajo Administrativo Volvo a repetir Por ejemplo En el área médica No va a haber consultas Atención de estudios Psicología igual Estudios psicológicos El área de jurídico Pues dar contestación A oficios Tanto a nivel federal Como a nivel del estado Entonces Se ven afectadas Muchas áreas Durante esta protesta Se activaron Los protocolos De seguridad En el penal De las cruces Se instalaron Pues antimotines Al frente De este reclusorio Precisamente Para evitar Que se vandalizara Como ha ocurrido En otras ocasiones Que han quemado llantas Otras personas Y que también Han impedido El acceso A los familiares De los reclusos Es el reporte Que tenemos Héctor Gracias Víctor Hugo Regresamos más adelante Contigo Víctor Hugo Robles En esta segunda entrega Vamos ahora Con mi otro compañero Con Salvador Serna Bueno Él ha platicado Con el secretario De salud estatal Sobre ese tema Que sigue siendo Toral en Guerrero El tema de la chingunguya Y otros temas Más de salud Adelante Salvador Que gusto saludarte Buenas tardes Señor Héctor Najera Buenas tardes El auditorio De enfoque informativo Así es Hoy el secretario Estatal de salud Edmundo Escobar Avieca Confirmó Que las infecciones Por el dengue Y la chingungunya Van a la baja En Guerrero Tras siete semanas De trabajo En aire y tierra Para contener La propagación Del mosco Que las transmite A miles de habitantes Que viven En cientos de comunidades En toda la entidad Pues igual No rebasa la cifra De los mil confirmados Van de la mano Como son enfermedades Hermanadas Transmitidas por el mismo vector Ninguna de las dos Rebasa la cifra De novecientos confirmados De dengue clásico De dengue clásico Y en total Y de Dengue hemorragico Doscientos Y novecientos Dengue clásico No Novecientos Novecientos Entre clásico Y este Hemorragico Setecientos Y doscientos Las cifras Que están acá Sobre los rumores De que cientos De personas Han muerto Por causa directa O indirecta De la transmisión De dichas enfermedades Por el mosquito Aedes El secretario Subrayó Que solo son infundios Mal intencionados Esto es una complicación Por falta de información De los mismos especialistas Hay pediatras que dicen Que el insecticida Que estamos utilizando Es tóxico Es inmortal Y eso no es cierto Es una orientación De la Organización Mundial De la Salud Imagínense que estuviéramos Intoxicando a la población Y de esa misma forma La información Sobre los diagnósticos Presuntivos Y los confirmados Pues se aleja mucho De que el chile Esté matando Si la gente Y los mismos médicos Y los especialistas Están desinformados Muchos especialistas No saben Cuál es el carácter clínico De la enfermedad También el secretario Estatal de Salud Externó Que de aquí hasta octubre Se continuarán Con los trabajos De fumigación Y exterminio Del mosquito Del mosquito Transmisor Del dengue Y la chikungunya Los casos confirmados De chikungunya Y sospechosos De chile y dengue Han ido disminuyendo Pero las actividades Epidemiológicas La vigilancia Se ha mantenido Apenas ahora Terminamos la séptima semana De contención Del operativo de contención Y son ocho semanas Pues nos falta Todavía una más Bueno Aunado a esto Pues se complica La situación Con este paro Que se tiene Aquí en la jurisdicción Sanitaria 07 Un ejemplo Donde quienes son Los responsables De combatir Esta contingencia Pues han decidido Parar labores Si pero afortunadamente No son un porcentaje alto Y lo que quieren ellos Es la basificación Que no compete A nuestro nivel De gestión Y de autoridad Quienes deben decidir Si se basifican Otras secciones Son la federación Los sindicatos A nivel federal Y la administración A nivel federal No somos Las entidades federativas Nosotros nada más Nos encargamos De administrar Aquí en Celebeda Sobre el paro De labores De esta mañana A batizadores En Acapulco Reclamaron Su basificación Bonos Y pago oportuno Porque a pesar De contar con 10 Y hasta 15 años De trabajo Pues siguen teniendo Problemas para cobrar Debido a que Les retrasan Sus quincenas Hasta por dos meses Aseguró El representante De los inconformes Humberto Cuevas Guillén En una lucha Que desgraciadamente Todo el tiempo La hemos perdido Nos han citado A hacer supuestamente Algunas ajustes Y regularizaciones Pero desgraciadamente No nos han beneficiado Tenemos compañeros Desde 13 12 10 Los de mínimo De 3 años De antigüedad Que de acuerdo A la ley Establece un derecho Un beneficio Y una basificación Desgraciadamente En la actualidad Ninguno De los que estamos aquí Contamos con Ningún derecho De hecho Aparte de que No tenemos derecho Nos obligan A trabajar Sábados Que no está Dentro de la normatividad Del trabajo Que es la Secretaría De Salud Todo trabajo Gubernamental Viene siendo De lunes a viernes Hoy desde las 8 De la mañana Los trabajadores Eventuales de salud Se colocaron En la puerta Principal del edificio Habilitado Para la jurisdicción Sanitaria Atrás del viejo Cine Playa Hornos Evitando el ingreso De los jefes De salud Hasta que les resuelvan El problema Estamos en la mejor disposición Podríamos llegar Hasta un apoyo De trabajarles No nada más sábado Seríamos capaces De trabajarles Hasta domingo Pero siempre y cuando Fuera remunerado Porque sabemos De la contingencia Que tenemos Todo el mundo Sabe de la famosa Chingonguía Que tenemos ahorita En la actualidad Desgraciadamente La aplicación Tanto de parte De nosotros Que es controlar barrio Tiene que llevarse a cabo En todos y cada una De las localidades De la ciudad Y Puerto de Acapulco Y por los circunvecinos Y todo lo que es El municipio De aquí tenemos Tolito trabajando Desafortunadamente No ha venido Ni una autoridad Competente Que nos pueda dar Solución A nuestros pedimentos Que nosotros No han pisoteado Los derechos Nos han robado Los aguinaldos El presidente dijo Que solamente Les han dado A Tolito Con el dedo Porque cada vez Que realizan Movilizaciones Los llaman Para negociar Y al final de cuentas Ni quien les dé Respuesta puntual A sus exigencias Señor Héctor Najera Estos fueron Los reportes Gracias Salvador Por esta primera entrega Regresamos más adelante Contigo Saludados Erna Mi compañero Vamos a una pausa Es breve Regresamos rápidamente Estás escuchando a Héctor Najera Enfoque informativo Es el único noticiero Independiente Y líder vanguardista En tecnología audiovisual Ahora consolidándose También con Enfoque informativo Guerrero Diario Grupo Najera Multimedios Cumpliéndole a usted 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 Y también a usted Enfoque informativo Infórmate Minuto a minuto En www.enfoqueinformativo.mx No tiene usted idea Cuánto le valoramos El que continúe con nosotros Aquí en Enfoque informativo Bueno Le quiero platicar a usted Que este fin de semana En pues la gira Que está haciendo El gobernador electo Héctor Astudillo Por las siete regiones Del estado Pues que le cuento Este fin de semana Pues se trasladaba A la tierra caliente En una avioneta Rentada Ya casi casi Para llegar A Altamirano Pues el piloto Les avisa Que había una falla Una falla Pues obviamente En el avión En la avioneta Deciden regresar A Acapulco Imagínense Las horas de angustia Con esa falla Afortunadamente Pues el piloto Con la experiencia Que tiene Pudo hacer Un aterrizaje Sin problemas Y bueno Pues ahí iba Imagínese usted ¿No? El gobernador electo En esta avioneta Héctor Astudillo Iba su esposa Mercedes Calvo E iba Pues un amigo De toda la vida De Héctor Astudillo Tulio ¿Quién más iba? Iba también Cuauhtémoc Salgado El pues Futuro Pues casi coordinador Del congreso ¿Quién más iba? Tengo entendido Que también Estaba por ahí Acompañándolos Bueno No sé quién más Pero ahorita nos lo dicen El chiste es que Tuvieron que regresar A Acapulco Afortunadamente Solamente fue un susto Y bueno Él ha seguido Con su gira de agradecimiento Insisto Que lo está haciendo Héctor Astudillo En las siete regiones Del estado Vamos con Víctor Hugo Lo tengo Víctor Hugo Robles Mi compañero No me cuenta con él Nos tiene Pues que ha hecho El gobernador electo Por Guerrero Héctor Astudillo Flores Víctor Hugo De nueva cuenta contigo Sí, gracias Héctor Gracias Héctor Gracias nuevamente Al auditorio Enfoque informativo Y el gobernador electo Héctor Astudillo Flores Aseguró que se debe Terminar con esta Inseguridad que se está Viviendo en el estado De Guerrero Y para ello se requiere De la participación De todos Y por supuesto De la sociedad Para denunciar Estos hechos Y señaló que el problema De la seguridad En Guerrero No es nuevo Son problemas Hacerados desde hace Mucho tiempo Se le tiene que tomar Principalmente Tomar la rienda Para evitar que siga Incrementándose Este problema Que ha generado Inestabilidad Ha generado También Pues la Que te oyente La inversión Y dijo que una vez Que tome Protesta como gobernador Su prioridad Será la seguridad El turismo Y el desarrollo económico Para generar Las condiciones necesarias De crecimiento Porque el pueblo Está preocupado Por la situación Que atraviesa El estado De Guerrero Héctor Azul Llevo Flores Fue entrevistado El pasado fin de semana Aquí en el puerto De Acapulco Como bien lo comentas Después de haber Sufrido este percance En una de las avionetas En dos motores De la avioneta Y pues Atravicación del puerto De Acapulco Donde también Tenía programado Visitar A lo que es El 40 aniversario De Pues la comunidad Pues de Tierra Caliente Precisamente Los calentanos En Acapulco Ahí nos comentó Precisamente De que su prioridad Es la seguridad En el estado De Guerrero Espero que nos veamos Pronto con el gobernador Seguramente vamos a Tener una primera Conversación pronto Y yo ya Podré dar una opinión Cuando me informe Cómo están las cosas Cuando yo sea Enterado No informado Enterado De cuál es la situación De las cosas Pero considera Tomando en cuenta La violencia Que se vive en el estado Que pueda ser así Bueno es un estado Que tiene muchos problemas De violencia Que no nacieron Tampoco cuando Él llegó No lo defiendo Es el problema Mayor hoy Seguramente ayer Y espero que mañana Disminuya El problema De la insegura El problema De la inseguridad El problema De la violencia Héctor Azudillo Flores Dijo que continuará Con sus recorridos Esta gira De agradecimiento A todo el pueblo De Guerrero Precisamente El pasado fin de semana Acudió a Costa Chica Y también tiene programado Ir a la montaña A la Costa Grande Para darle Este agradecimiento A quienes votaron Y a los que no votaron Por él también Ahí fue cuestionado Sobre el secuestro Del prista De San Miguel Totolapan Y dijo que hasta el momento No tiene informes De reales De lo que ocurrió Lo único que tiene Es que Lo que se publicó En las redes Sin embargo No han platicado Con quien se dice Es la víctima De ese secuestro exprés Por lo que estarán Platicando Más tarde Sobre esta situación El pasado fin de semana El gobernador electo Le tomó la protesta Al nuevo comité directivo De la unión De calentanos Radicados en Acapulco La Ucra Donde sostuvo Que al asumir La administración estatal Apoyará A los nueve municipios De Tierra Caliente Y continuará su gira Denominada Guerrero ganó Para agradecer A la sociedad civil Y a las estructuras Partidistas El apoyo recibido Para lograr El triunfo contundente En el estado De Guerrero Es el reporte Que tenemos Héctor Muy bien Víctor Hugo Víctor Hugo Robles Mi compañero Con esta información De el gobernador electo Héctor Astudio Flores Me quedé analizando La verdad Lo de la avioneta Que efectivamente Le falló un motor Imagínese La angustia De pues obviamente Casi al llegar A la Tierra Caliente A donde iba Ya lo estaban esperando De hecho Y les avisa El piloto ¿Saben qué? Nos viene fallando Esto ¿Qué hacemos? No pues tenemos Que regresar Es un trayecto De aproximadamente 30, 40 minutos En el aire Para llegar Y tener las Obviamente facilidades En un aeropuerto Como es el de Acapulco Y pues contar Sobre todo Con la pericia Del piloto Pero imagínese Nada más Lo que debieron Haber platicado Lo que debieron Haberse dicho En ese trayecto De 30, 40 minutos En donde pues Literalmente estaban En las manos De Dios Y del piloto Así de simple Bueno Vamos a ir Señoras y señores A la capital Del estado Chilpancingo Ya que hablamos Del PRI Pues le recuerdo A usted Que con Cuauhtemoc Salgado Que pues literalmente Es pues Diputado local Por vía Plurinominal Y por lo mismo Casi casi le aseguro Será el Coordinador del Congreso En Guerrero Al tener mayoría Del PRI Obviamente Sin problemas Lo van a elegir Pues vamos La dirigencia estatal Del partido del PRI Está literalmente A céfera No hay un líder Un dirigente Y bueno Por ahí se manejan Varios nombres Entre ellos El del propio Alcalde de Chilpancingo Mario Moreno Arcos Quien fue pues Entrevistado por mi compañero Juan José Romero Sobre este tema Y bueno pues La verdad es que Haciendo así una Cribando desde luego A los PRI Distinguidos Que pudieran dirigir Me parece que Mario El alcalde de Chilpancingo Pudiera ser una buena opción Como para agrupar Y sobre todo Buscar la unión En el PRI De guerrero Que tanta falta También hace A pesar de que Hay ganado Hay PRI Estas resentidos Y creo que eso No puede pasar Vamos Insisto Ya en la línea Con mi compañero Juan José Romero Nos tiene ese tema Juan José Qué gusto saludarte ¿Qué tal Héctor? Auditorio de Enfoque Informativo Con el TEC Pues precisamente Platicamos con el alcalde Mario Moreno Arcos Y bueno No descartó Esta posibilidad De pues dirigir En algún momento A el partido Revolucionario Institucional Esto porque Bueno Con que no Salgado Romero Será pues Próximamente Diputado local Y pues existe La posibilidad De que deje La dirigencia De su partido Para integrarse De lleno A los trabajos Legislativos Que habrán de iniciar En próximos meses Y bueno En este sentido Mario Moreno Arcos Dijo que habrá de esperar Los tiempos necesarios Y sobre todo Pues las decisiones Que pues La dirigencia Nacional también Tome Para pues Respecto a la Designación Del próximo Dirigente Estatal Si te parece Escuchemos parte De lo que comentó El alcalde Mario Moreno Ahorita no estoy Muy ocupado En eso Tengo todavía Tres meses más En la administración Vamos a esperar A ver cuál es La decisión Que toma Desde la dirigencia Nacional Está con usted Mucha grado Todavía Por este del Partido Seguramente Si él Deja el cargo Al mismo diputado Tendrá que Buscarte Ayer Hasta aquí Yo estaré Más pendiente No sé Insisto No quiero Adelantar nada Ni quiero Decir Que si Después de esto Quiero tomar Unos días De vacaciones Eso sí Pues si tienes Parte de lo que Comentó Mario Moreno Arcos Aún le quedan Tres meses Al frente De la administración Estatal Sin embargo Pues insistió En esta posibilidad De que Pues pueda llegar A la dirigencia Del PRI Hasta en tanto La dirigencia Nacional De su partido Pues también Decida lo propio Y emita La convocatoria Correspondiente En caso De que Cuauhtémoc Salgado Deje El puesto Que ahora Tiene para Asumirse Como diputado Local Héctor La información Desde la capital Muy bien Juan José Pues ahí está Este tema Que sigue vigente ¿No? ¿Quién se quedará A la dirigencia Del PRI? Pues échele el lápiz La verdad es que Hay pocos 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 Que pudieran Agrupar Al PRI Como lo haría El alcalde Chimpancingo Mario Moreno Arcos Vamos a ir Ahora con Mi compañero Ignacio Hernández Le adelanto Se cumplió Este fin de semana Ayer domingo Para ser exactos Veinte años De la masacre De Aguas Blancas Esta que se dio En el vado Y que le costó Pues el puesto Al gobernador En aquel entonces A Rubén Figueroa Alcocer Y entrara precisamente Como sustituto Ángel Aguirre Rivero Y bueno Pues sobre este tema Cómo se festejaron Esos veinte años Vamos con Nacho Hernández Nacho Adelante con tu información Don Héctor Muy buenas tardes Auditorio Muy buenas tardes Pues bien Ayer fue El aniversario Número veinte Del caso De Aguas Blancas La tragedia Que no se olvida Justicia Fue la principal Exigencia Que familiares Amigos Y compañeros De los siete Campesinos Acrillados En Aguas Blancas La mañana De veintiocho De junio Del noventa y cinco Gritaron ayer Domingo Al mediodía Durante la marcha En ocasión Del veinte aniversario Luctuoso El monumento A los caídos Edificado justo allí En el vado Donde cayeron los muertos Se llenó de flores Y coronas De veladoras Y de mucha gente Que lloró Y recordó A los campesinos A Zoyaquillo Paso Real Y Tepetizla Desde la tribuna Proletaria instalada En el vado El saharista Representante De la Liga Mexicana De Derechos Alerta Temprana Consideró Que la masacre De Aguas Blancas Fue un genocidio Continuo Selectivo Contra La organización Campesina De la Sierra del Sur Es un año más Que venimos A exigir justicia Es un año más Y al ser un año más Y que tenemos aquí Yo creo que Es un gran gozo Sabemos que la justicia No ha llegado Sabemos Que lo que ocurrió Fue 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 Porque para nosotros Como un genocidio Como un genocidio Es un genocidio Y no es un genocidio Nada más así Coniente Es un genocidio Es un genocidio Que se ha venido desarrollando También A partir de que han matado Han asesinado Han encarcelado A los dirigentes A su vez Alcero Ramírez De aquí A su vez Alcero Ramírez De aquí A su vez Alcero Ramírez En la que viajaban Los compañeros De la organización De la Sierra del Sur Estar ahí Precisamente En este vado Y la segunda camioneta Estaba en esta altura En esta parte Donde estamos Y me acuerdo Precisamente La fortaleza La convicción De la lucha Que compañeros Como Hilario Mezano Como Benigno Sánchez Guzmán Benigno Guzmán Martínez Y como Marino Sánchez Flores Preocupados Por la situación De estos lamentables hechos Francisco Flores Hernández Representante del Consejo de Estilo Y señores opositoras A la parota Aseveró que el gobierno Nunca va a estar Del lado del pueblo A 20 años De La masacre De los compañeros De la Organización La organización Contestina De la Sierra del Sur Exigimos Justicia Exigimos Que este gobierno Correcto Y traidor Donde patria A la justicia Pero la justicia No va a llegar Solo Compañeros El gobierno Jamás No va a ser justicia Hoy tenemos que Olirnos Hoy tenemos que Organizarnos Hoy tenemos que Concientizar al pueblo A la sociedad Que los gobiernos Nunca Van a estar Del lado Del pueblo Con lágrimas Con lágrimas Alessandra Guzmán Mija De Luis Guzmán Que se fue enfermo Recordó a los caídos Y llamó a la unidad De la izquierda Para exigir justicia Y cerrarle el paso A la impunidad 20 años De impunidad ¿Cuántos años? ¿Cuántos nos vemos A las blancas? 20 años Y el dolor Está fresco 20 años Y la justicia No es rosa La impunidad Sigue teniendo el nombre Apellido Rosco Rubén Fidel También hoy se cumplieron 19 años Del surgimiento Del ejército popular Revolucionario Precisamente aquí En el lado de Aguas Blancas Conocí sobre el primer Homenaje luctuoso Ayer Los grupos Y organizaciones participantes Regresaron de Aguas Blancas Con el compromiso De unificarse En una asamblea Que será en Chilpancingo En próximo septiembre Donde emitirán Un nuevo manifiesto Un manifiesto Que llamarán Los nuevos sentimientos De la nación Don Héctor Auditorio Este es mi reporte Desde Aguas Blancas Guerrero Buenas tardes Gracias Nacho Bueno pues ahí tiene usted Este tema Este tema Nacho Hernández De los 20 años De la masacre De Aguas Blancas Este tipo de eventos Que no se vuelen No se deben volver a repetir Y que pues a 20 años Imagínese Se repitieron en Iguala Cayó el gobernador En aquel entonces Hoy En el tema de Iguala Cayó el gobernador Ángel Aguirre Pero literalmente Así coincido totalmente Con las voces Que escuché De los campesinos Justicia 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 Para los verdaderos No Han caído O se ha hecho Medio justicia Agarrando a mandos medios Pero la verdad La verdad es que Los meros meros Gozando de sus millones Vamos a una pausa Regresamos rápidamente Estás escuchando a Héctor Infórmate Infórmate Va a enfrentar Cuando tome Pues obviamente El mando De presidente municipal En este puerto De Acapulco Nacho Hernández Platícanos ¿Qué hizo Evodio? Efectivamente Don Héctor Hoy Evodio Velázquez Presidente electo Empieza a agarrar El toro por los cuernos A partir del 1 de julio Pasado mañana Se inician los trabajos De preparación De los equipos Para la instalación De la comisión De entrega-recepción Para que el 1 de agosto De acuerdo con la ley Se cumpla con este proceso Anunció el presidente electo Evodio Velázquez Bueno ahí Estamos En este momento Haciendo los Haciendo los equipos Que serán Ya Formalmente Presentados A partir del 1 de agosto Siendo que el 1 de julio Es cuando el presidente electo Ha anunciado Que él está Preparando la entrega-recepción Para el 1 de agosto Que sería Que sería Lo que mandata la ley Entonces Pero quiero manifestar Que hay una Muy buena comunicación Con el alcalde Luis Ruñuela Donde Nos han estado Dotando De algunas informaciones Requeridas Principalmente Para las gestiones Que están pendientes Y que hemos estado Revisando En la Ciudad de México Tanto en Hacienda Como en algunas otras dependencias Reiteró su compromiso De establecer un gobierno Incluyente Y de puertas abiertas Y que su gabinete Será con ciudadanos Con los mejores perfiles Y que no habrá Cacería de brujas Promete Será un perfil Responsable Un perfil Que tenga Gran apertura Con la ciudadanía Hoy vamos a buscar Que este gobierno Sea muy incluyente Que sea un gobierno Un gobierno De puertas abiertas Cálido Y lo que tenemos que hacer Es pues darle certidumbre A la sociedad Haremos Haremos la consulta En algunos casos Como el caso De adelanto El secretario O la secretaria De turismo Será Pues Una terna Que me presentarán Los turisteros En Acapulco Yo no voy a entrar A una cacería de brujas Te lo quiero decir así Frente a las impugnaciones Dijo que espera Que pronto El tribunal electoral Ratifique la decisión Expresada en las urnas Y que espera Que se dé vuelta A esta página De Héctor Astudillo Anunció Que habrá Una relación Respetuosa Respeto lo que hoy Están haciendo Algunos compañeros Incluyendo A la compañera Candidata A la gobernatura A la cual Conozco Respeto Y le he Dado mi punto de vista Al respecto De manera responsable Creo que El pueblo de Acapulco Te está dando Una Una responsabilidad Y como presidente Electo Hoy estoy Tocando puertas Estoy trabajando Desde el primer día Porque creo que Para empezar Una nueva administración No puedes empezar De ceros Ni con los ojos vendados Creo que hoy Lo que tenemos que hacer Es darle vuelta a la página Caminar hacia adelante Y ver por el progreso De Guerrero Y el progreso De Acapulco Mi relación Con Héctor Astudillo Como gobernador electo Será de respeto Y será institucional Por el bien de Acapulco Y por el bien de Guerrero Las impugnaciones Tendrán que seguir Su trámite Yo espero Que prontamente Puedan emitir Su resolutivo Las instancias Como el caso Del tribunal Y que puedan Pues Ratificar Lo que los ciudadanos En Acapulco Pues han decidido Y lo que en Guerrero Se ha decidido Yo lo que voy A abonar Es que Pues daremos A las instancias Que están en este momento Dictaminando Y resolviendo Que prontamente Entreguen Los resolutivos Para que Se pueda Caminar Con mayor tranquilidad A esta hora De la tarde A esta hora de la tarde A las 2.53 de la tarde El presidente electo Evodio Velásquez Hace un recorrido Hace un recorrido Por distracciones De la policía preventiva En Acapulco La Secretaría De Seguridad Pública A invitación Del presidente Luis Uruñela Para ver Cómo están las cosas Por ahí Por cierto Muy graves Muy preocupantes El asunto El tema De la seguridad Don Héctor Auditorio Este es mi reporte Muy buenas tardes Gracias Nacho Nacho Hernández Mi compañero Con toda esta información Generada De Evodio Velásquez Me quedo Con todo lo que ha dicho Lo único Lo único Que yo Con todo respeto No estaría de acuerdo Si efectivamente No tiene que haber Cacería Como dicen De Brujas Ni todo este rollo De buscar culpables Y todo esto Pero donde los haya Mi querido Evodio Y donde los haya Mi querido gobernador Héctor Astudillo Perdónenme La impunidad No puede seguir Premiando en Guerrero Donde encuentran Actos de corrupción Pero por supuesto Que tiene que haber Investigación Y tendría Tendría que haber Alguien en la cárcel Porque mientras sigamos Con eso De que yo no voy a hacer Cacería de brujas Pues ya con eso Estás diciendo Saben que Hayan robado Hayan saqueado Hayan hecho Lo que hayan hecho Le damos la página La vuelta a la página Y total Eso es lo que No debe de seguir pasando Mientras Guerrero Siga permitiendo Todo esto Al contrario Hoy más que nunca Tiene que haber Investigaciones Investigaciones serias En donde Sin que sea Una cacería de brujas Ojo Pero si Si hay corrupción Hay que decirla Y sobre todo Buscar que paguen Con cárcel No nada más De que lo digan Y como lo hizo Walton Que dice Encontré saqueada La presidencia Pero y de que Sirvió No hizo absolutamente Nada De nada Vamos ahora Con Salvador Cernan Nos tiene un tema Turístico Que opinan Los hoteleros Sobre el mercado Que se está dando Últimamente Aquí en Acapulco Los hoteleros Dicen Le apostamos más Al mercado familiar Adelante Chava Buenas tardes Buenas tardes Don Héctor Así es Hoy Hoteleros Del puerto De Acapulco Afirmaron Que pese A las nuevas Tendencias Mundiales De atracción De otros segmentos De turismo Para el puerto Como el denominado Turismo gay La verdadera vocación Turística De Acapulco Es la de captar Turismo nacional E internacional De corte 100% O familiar El turismo Básicamente Gracias a Dios Familiar La gente La gente Prefiere Venirse a Acapulco Pasarse una semana Con su familia Gracias a Dios No estamos hechos Para eso O sea Los cuartos De Acapulco Las playas De Acapulco Están hechas Para eso Están hechas Para que los chamacos Se diviertan Y tú sabes Que en el caso De los papás Cuando tus hijos Se la pasan bien Tú estás contento Entonces Acapulco Se presta mucho a eso Tenemos playas La que quieras Para los chiquitos Playas que parecen albercas Para los más grandecitos Playas que son un poquito más Con más ola Y para los De deportes extremos También tenemos playas Todo Gracias a Dios Sin embargo Otros prestadores De servicios turísticos Que hacen trabajo De banqueta Y que mantienen Un contacto Permanente Con los turistas Opinaron diferente Dijeron que La llegada De nuevos segmentos De turismo extranjero Fortalecería La economía local De miles de trabajadores De la industria Sin chimeneas Ojalá 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 Y atraiga más turismo Para mi forma de pensar Para que vuelvamos A los años de antes Es muy difícil Pero Es tratable No de esa manera Pero Esperemos que Venga más turismo Con esa opción Que dieron De El matrimonio gay Esa es mi opinión Tocante a eso Y esperemos que atraiga Más turismo Ante esta disyuntiva El presidente hotelero Fernando Robledo Señala que los últimos estudios De investigación En materia turística Dieron recientemente Como resultado Que el puerto de Acapulco Continúa siendo El destino familiar Por excelencia Lo cual Se tiene que aprovechar Al máximo El 80% De la gente Que viene 90% De la gente Que viene a Acapulco Viene con su familia Entonces Pues no Eso es claro Y en todos los teles Lo vemos El Somos un Un destino Que vende Tercer y cuarta persona No en todos los destinos Es igual Porque viene la familia Y se quedan Papá Mamá Y los dos hijos En un cuarto Entonces Tercer y cuarta persona Para nosotros Lo más normal Venderlo En otros destinos Eso no se vende Señor Héctor Nájera Este fue el reporte Gracias Salvador Salvador Serna Mi compañero Con esta información Bueno pues Ahí tiene usted Este tema Que pudiera ser Un turismo Pues dicen por ahí Con fuerte potencial Hacia el puerto de Acapulco Como se da Obviamente En polos turísticos Como el caso de Cancún Donde pues Que le platico De verdad Hay hoteles Exclusivamente Para ellos Playas exclusivamente Para ellos Y de un poder adquisitivo Déjeme decirle De lo mejor Económicamente hablando Pero bueno Acapulco Desafortunadamente Y es otra cosa Y lo que si es la realidad Es que los lunes Tenemos espectáculos Y ya está aquí conmigo Y con usted Hansel Sárate Hansel Que gusto Buenas tardes Héctor Fíjate que ahorita Tomando un poquito El tema que decían Del turismo Gay Como lo llaman Acapulco ya tuvo Un hotel Cinco estrellas Resort Aquí en el puerto Y que tuvieron que venderlo Porque no funcionó No funcionó Fue el caso Del hotel Encanto Cuando se hizo Del hotel Encanto Era De hecho Para eso lo pusieron Era el primer Hotel en el estado De Guerrero De ese tipo Con esa inversión millonaria Enfocada al público gay Pero no lo supieron manejar No tuvieron el apoyo adecuado No se supo manejar Se tuvo que cambiar Se vendió Tiene dueños nuevos Y ahora lo están Ya es familiar Entonces No nomás es decir Vamos a tener un turismo Aquí muy cerca de aquí Hay un hotel Muy pequeño Que es un éxito A nivel nacional Muy reconocido Y toda la semana Tiene el 80% De ese tipo De turismo Entonces Si es interesante Pero tienen que saber manejarlo No nomás es decir Vamos a hacer Acapulco gay No es así Pero si es un potencial Muy muy grande Y está comprobado Que gastan el 60% más Que un turismo tradicional Me están platicando aquí Los compañeros ¿Cuál es el hotel? Se llama Hotel Condesa ¿El Condesa? No se llama Hotel Condesa Es Casa Condesa Está sobre Sobre la costa de la vieja ¿Puede ser Condesa del Mar? No, no, no Sobre la costa de la vieja Se llama Casa Condesa Ah, o qué Casa Condesa Y es un exitazo Y reconocido a nivel nacional Artistas que conozco Empresarios que conozco Que son amigos míos Me hablan muy bien De ese hotel Es muy pequeño Y me dicen Que siempre está lleno Entonces si hay Ya hay ese turismo A lo mejor No están abiertos Pero si es interesante De Cancún De Cancún Los Cabos Con un potencial económico Tremendo Hay mucho dinero ahí Hay mucho dinero Yo recuerdo que había hecho Una plática por ahí Con el anterior secretario de turismo Y con Javier Aluni Y me acuerdo que me había dicho ¿Sabes qué? Estamos implementando todo esto Para que se haga esto En la zona diamante Ya no se concluye obviamente En la Condesa Los Rodríguez pusieron Un bar gay Que en ese tiempo Se llamaba El Ibiza Y fue un exitazo Con el tipo de gente Que iba Empezaron a tener Algunos problemas En cuestiones De inseguridad afuera Habrían unos carros Y todo Entonces empezó A perder un poco de fuerza Pero al principio Fue un exitazo Ese turismo Es muy fiel Y hay Tengo un poder adquisitivo Muy grande En el DF También es uno De los turismos Más grandes que hay Entonces creo que por ahí va Pero hay que saberlo Hay que saberlo guiar Bueno Complacido Nacho Hernández Ahora sí No bueno es que lo pidió Es que tiene amigos Dice Bueno yo no sé Y también por otro lado Bueno nos encontramos Fíjate que Leticia Perdigón Que bueno te acuerdas Que hace muchos años Era así de las actrices Este Pues más llamativas De la televisión Y del cine Sobre todo Ese cine De los años ochentas Que era medio raro Pero bueno Que se sigue hablando de él Ella fue una Fue Bueno Desapareció el restaurante Baikal Te recuerdas que estaba Que salió la escénica Ella era Ha sido a Ha sido a ese este A ese restaurante Ahora lo hicieron discoteca Y el sábado fue Fíjate que se metió A tomarse fotos en el lugar Como que le entró la nostalgia Del restaurante al que iba Y este Y a todo el mundo le decía No es que aquí yo me sentaba Y se tomaba fotos Y es que por aquí yo venía Y se toma fotos Me da mucho la atención Porque no es grande O sea Leticia Perdigón No es una Una persona De edad Pero sí iba así como La nostalgia le ganó Ella tiene casa aquí en Acapulco Se la pasa Es fácil O muy común verla Aquí en el puerto Pero sí ese Ese día en la noche El sábado Sí llegó Y desde que entró Dijo es que nomás Quiero ver cómo quedó Y quiero tomarme unas fotos Oh Curioso el asunto Con Leticia Perdigón Pero bueno Ahí la saludamos Y también Fíjate que en la cultura También este fin de semana Hubo un pequeño Este Espacio Para los que les gustan Su voz Sonia Melio Estuvo este Pues dando su espectáculo La crotalista La crotalista Que quien no ha tenido La oportunidad de verla Por lo menos una vez Si se pierde realmente De un espectáculo De primer nivel Muy profesional Muy profesional Y además digo Reconocido a nivel mundial Así es Entonces este Ella estuvo Fecejando pues Diferentes cosas Sobre todo Cruzada por la paz cultural Entonces este Bueno Fue bastante interesante Muy bien Mi querido Hansel Bueno pues este Aquí me están haciendo señas Que ya Ya Es en serio Ya te vas para allá Ya tan rápido Bueno Señoras Señores Hansel Gracias Cuídense mucho No me resta más que decirle De verdad Que tenga usted Un excelente inicio de semana De verdad Si usted sueña con algo No Deje de soñar Hágalo Simplemente hay que hacerlo Está en nosotros El potencial que tenemos En lograr muchas cosas Y a veces Pues nos reprimimos Quién sabe por qué Pero hay que hacerlo Y de verdad que si lo logramos Nos vamos Gracias Buenas tardes Y como es costumbre nuestra Que Dios Que Dios nos bendiga a todos Buenas tardes Grupo Najera Presentó Enfoque informativo Enfoque informativo